bienvenidos seas a solución en dos minutos en este vídeo vamos a aprender a cómo cambiar de aplicación rápidamente es decir en este caso voy a presionar el botón los botones se encuentran en la parte de abajo tienen nombres el botón del triángulo en este caso pues es el botón de atrás el botón del centro es el botón de inicio y el botón del cuadrado es el botón de aplicaciones recientes en este caso vamos a utilizar el botón del cuadrado como lo hacemos voy a dar clic y ahora se me abren las aplicaciones recientes en este caso tengo blog de notas y cron cómo hacemos para cambiar rápidamente de aplicación en dos segundos o en un segundo pues fácilmente voy a ir al navegador acá ya he accedido al navegador y para cambiar rápidamente al blog de notas sólo basta con darle dos veces en el cuadrado 1 y 2 y cambio rápidamente otra vez 1 y 2 y cambio rápidamente cómo observas funciona este cambio bueno espero que te haya funcionado y que te suscribas a solución en dos minutos todos y